Ella es la que se va a encargar de armarlo, es tu mejor día, adivina cuál. ¿Cuál? ¡Tú he tratado! ¿Quién amaneció aquí? ¿Nicole? Heróbica. Vamos aquí. ¿Qué vamos a hacer con Carolina? Mi amor, yo soy su yofer, manejo su vehículo. Es justo también que manejen las situaciones difíciles de la vida. El jefe lo que tiene es que dejar esa vida de mujeriego que él tiene. Yo no sé qué es lo que le ven porque imagínate, solo tiene ese tamañazo, ese porte, esa mirada coqueta. ¡Calla! Me está definiendo. El hecho de que uno esté bueno no significa que uno tiene que estarse casando a la carrera. También uno tiene que respetar su cuerpo, su físico, su glamour, su piquete. No, no, no. En estos momentos no podemos casarnos. Dile al jefe que hay una tal Raquel buscándolo. ¿Raquel? ¿Qué Raquel? ¿Raquel? ¿No conocemos ninguna Raquel? Vamos Raquel, sí, 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 Raquel. ¿Que ahora sí la conocemos? Es que nosotros vamos, pero... Que vamos, pero que se vaya. ¿Le digo que se vaya? No, no, que se quede. ¡Que se quede! Bueno, que no se vaya. O que haga como que se vaya y vuelva. O tiene una moneda. Si cae cara, que se quede. Si cae cruz, que se vaya. Me tienes alto Raquel. Óyeme, no me gusta que me atorten. Usted me prometió que nada más va a durar dos, cuatro, días, semanas, meses. Mira, está bien, oféndeme a mí. Pero no ofenda a ese angelito llamado Paola. No me le diga palmera. ¡Ay! Vas a matar a Maluma, mi amor. Tú sabes, tú supiste. Tuve que bajar para atrás cuando Eduardo, Margarita Pecha conmigo. No bulto ni paquete. Ahora que estamos con todo aquí, ¿cómo me voy para atrás? Esta es mi casa real. Óyeme, ¿tú me puedes comprar algo? ¿Qué tú quieres que te compre ahora? Otra cabeza. Óyeme, no tiene que ser nueva. Una de medio uso, yo la aguanto.